MÚSICA 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 ¿Qué le pasa? Nada, porque los pelos yo los conozco de quienes son, son de una chica. Así que no tengo ningún pelo de sonso. ¡Ay! ¡Y a remangalar en Puebla, remangalar en Puebla! ¡Rebocada! ¡Bien! ¡Era bueno! Preferido de Susana. ¿Eso lo ya queda así? ¿De la galera? Porque estés muy activo. Hoy está, sí, sí. Sí. ¡Doctor, doctor, doctor! Lástima que no hizo lo mismo con el chavo, ¿no? Yo lo miraba al chavo, buscaba los ojitos y el chavo estaba así. Porque le había ganado en la carrotera y vos no dististe cuenta. ¿Cuál es? ¡Doctor, doctor, doctor! No me encuentro bien, no me encuentro bien. Bueno, tome un GPS y así se encuentra mejor. No me encuentro ya. Pero no con, tú no tienes la imaginación.